Para eso, Buenos Aires te ofrece una cartelera de obras impresionantes, una mejor que otra. Y ya estamos conectados, me dice nuestro querido operador, que hoy no lo saludamos. Empezó con esto de Noyones Argentinos y se fue, viste, y te saludo. Pero ya ahora sí está en línea Javier Daulté. Muy buenas noches y corregime si te pronuncié mal el apellido porque lo tengo escrito de dos maneras diferentes. Él es dramaturgo y director de distintas obras, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, Javier, decime si lo pronuncié bien, ¿cómo es el apellido? ¿Daulté con él o Daulté? No, 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 no se dice Dalté, pero... Dalté, viste, bueno, por eso hay que preguntar. Pero como quieras, no pasa nada, como quieras. Mirá, queremos cambiar porque hoy arrancó Luis con toda la motoneta de todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el país y yo le quiero decir a la gente que hay lugares para disfrutar, para distraerse, para reírse un rato. Contanos todas las obras que estás ofreciendo en la calle Corrientes. Bueno, en la calle Corrientes todavía ofreciendo solo una. Ah, bueno, no importa. Pero en otros teatros sí. No, estoy ahora, mire, con Me Gusta, una obra de Alberto Rojas Apel, que dirijo, está en el Paseo de la Plaza, con Damián de Santo, Paola Crum y Luciana Grasso, que eso, bueno, estrenamos ya en mayo y ahí seguimos con las funciones después a domingo. Después también tengo Carnicera, que es una obra mía, que está en el Teatro Regio, que codirijo junto a María Néstor Kirchner, que es con Jardín Acá, Florencia Rayi, Marcos Montes y Agustín Dolte. Y después en mi teatro, en el Espacio Callejón, acá en la zona del Abasto, estoy con otra obra mía que se llama El Sonido, que va los martes a las 20 horas. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para la profesión. No, me encanta, no, nada más y nada menos. Mirá, tenés tres obras en cartelera y aparte esta iniciativa de darnos el gusto de conocer teatros distintos. Vos sabés que yo todos los sábados saco gente del teatro y apuesto a esto de decir, bueno, corramos un poquito a la calle Corrientes porque también hay lugares repiolas donde podés disfrutar estas obras de teatro, ¿no? Sí, bueno, sí, la oferta del teatro alternativo es muy, muy, muy interesante, muy potente. Y es tal cual, es una alternativa, es otra propuesta, donde podés ver cosas de muchísima calidad y que bueno, que de paso conoces como lugares que son mucho más íntimos, ¿no? Digamos que tenés otro, bueno, son distintas experiencias, ¿no? Que la calle Corrientes también tiene su movida, su carbón, su adrenalina, que también está buenísimo. Y bueno, nada, además, bueno, hay distintas... También lo alternativo es también en los precios de las entradas, que a veces por ahí se hacen un poquito caras en las calles Corrientes. Así que en el teatro público, en el alternativo, para el espectador, tiene opciones también de precios mucho más accesibles. ¿Cómo estás, Luis Almeida? Te saluda. Hola, mucho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tenés tres obras hoy en cartelera, me parece fantástico, la verdad, te felicito, hay que apostar fuerte para hacer una movida de estas. Y más allá de eso, digo, ¿qué diferencia hay entre una obra y otra? Porque vos me decís los libros de tal, libros de tal, pero no es polearlo, obviamente, ¿no? Pero digo, por ejemplo, hay una gente que le gusta lo dramático, hay otra que le gusta la risa, hay otra que le gusta, qué sé yo, el tango, no sé. ¿Me explico lo que digo? Sí, bueno, creo que, pero sí, 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 la cual, digamos, la gente busca distintas cosas. Pero no he entendido, o sea, pero ¿cuál sería la pregunta? La pregunta es, tenés tres obras hoy en cartelera, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Porque hay gente que no conoce los libros, como decís, es de tal, es de tal, y la gente dice, está bien, pero ¿en qué se trata cada obra? Como para que la gente entienda un poquito y diga, no, me gusta esta o me gusta aquella. Vamos con la primera, justamente, que el nombre es Me Gusta. La de Paola Krum y Luciana Krum. Y Damián de Santos, sí, tenés en el encaso ahí. Divino, sí. No, bueno, me gusta, es una comedia, es una comedia muy divertida, muy entrañable, que pone un poco sobre la mesa algunos temas respecto de los vínculos amorosos, de una forma, no, de una cosa como, bueno, a las que no estamos acostumbrados, pero la pone así sobre la mesa de una forma muy, muy entrañable a través de esta historia de estos tres personajes. Y es una comedia muy divertida, digamos, pensando en lo que la gente va a buscar. Este, en el caso de Tarmistera, digamos, en un teatro público como el Teatro Regio, lo pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires, o mejor, más conocido como San Martín. Es una, es una, es una propuesta muy lúdica, es como una estrella, es una ficción, es cierto, con, como si dijéramos, tiene más, como más, es como, te deja pensando mucho, ¿no? para debatir mucho después de verla, pero es muy ágil, muy dinámica, dura poco, corta. Y luego el sonido en el Callejón, también es una comedia dramática. Ahí están los martes, ¿no? En el Callejón están solamente los martes. Solo los martes a las 20, es una obra muy, es una comedia dramática, divertida, y que tiene una gracia adicional respecto de la puesta en escena, digamos, que los actores... O sea, que no hay nada de escenografía, no hay nada, nada, pero todo lo que hacen los personajes es como que está lo que se llama en el cine el foley, es decir, se oyen todos los sonidos que son los mismos actores que están fuera de escena en ese momento, haciendo todos los sonidos de todo lo que pasa en la escena, y que eso, bueno, le brinda, por un lado, un atractivo, una gracia, es muy divertido, pero que va al fondo de la cuestión también respecto de... Bueno, porque esa obra se llama el sonido, ¿no? ¿Qué propuesta más que interesante? Para todos aquellos que se quedaron en Buenos Aires, que no andan... pudieron salir este fin de semana largo, me parece que es interesantísimo esto que estás proponiendo. Y, a ver, vos dirigís las tres obras, ¿verdad? Dirijo las tres obras, en el caso de Carmencera la co-dirijo junto a María Rector Killer, como les había comentado, pero sí, dirijo las tres obras, sí. ¿Qué se siente tener hoy, como está la Argentina, apostar así tan grande con tres obras? Mira, por un lado es un privilegio, por supuesto, se vio de forma bastante casual que coincidieran estas tres obras en cartel, yo con el sonido que venía trabajando ya en el año pasado, y bueno, después se sumaron los otros proyectos, y fueron, bueno, encajando en el calendario para poder ensayarlos, pero para mí, como te decía, es un privilegio, y es también, para mí, muy interesante que justamente sean tres obras que... tres espectáculos que habitan los tres circuitos, ¿no es cierto?, del teatro, el teatro, el alternativo, el público y el comercial, ¿no? Entonces, eso es algo que son tres circuitos en los cuales yo trabajo habitualmente, que justamente esta vez coincidan, ¿no?, que estén ocurriendo al mismo tiempo, me produce una especial emoción, y también siento que me representa mucho, ¿no?, porque yo creo que habla de lo que, bueno, para mí es el teatro, digamos, o mi relación con el teatro, que trata de ser una relación sin prejuicios, ¿no?, para mí no es que el teatro comercial es más que el público o el alternativo, ninguno está por encima del otro, son experiencias diferentes que me permiten desplegar y desarrollar experiencias diferentes al respecto de lo artístico. Claro. Ahora, ¿cómo te sigue la gente para elegir una de las obras que haces, o seguirte, o como fuere? Mirá, yo justo estoy ahora en una época de estar como alejándome de las redes. Ah, ¿sí? Estás haciendo una depuración de las redes, ¿viste? Que cada tanto me dicen, me alejo y no quiero saber más nada, y después uno vuelve con todo. Un poco, un, como digo, no puedo dejar las harinas, pero voy a tratar de dejar las redes. No sé qué es más adictivo, ¿eh? No sé. No sé, sí, tal cual. No, es muy fácil, digamos, realmente, o sea, si alguien se interesa por lo que yo hago, se googlea y en serio le van a aparecer las posibilidades. Hoy sabemos que... Aparte, mirá que lo con justo el nombre es me gusta, que tiene que ver tanto con las redes, ¿no?, con poner ese dedito de me gusta. Claro, bueno, justamente el título de la obra se refiere al me gusta de las redes. Y escúchame, esto está de jueves a domingo, así que hoy es viernes, ¿a qué hora empieza? Hoy, ahí me mataste, porque son horarios distintos. Hoy creo que es a las nueve, mañana, sábado hay dos funciones. Mañana y pasado, como es fin de semana largo, hoy domingo hay dos funciones, a las veinte y a las veintiuna cuarenta y cinco. Ah, espectacular. Son horarios lindos, son lindos horarios los dos. Anotame para uno, vos, Luis. También, vamos a ir. Yo la quiero ver, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Ahora vos estás a punto de salir a dirigir y esa adrenalina, ¿cómo la controlás para estar haciendo una nota sabiendo que en un ratito tenés que salir a dirigir? Bueno, ahora las obras ya están, ya van, ya están. ¿Caminan solas? Caminan solas y muy bien que lo hacen. No, me gusta mucho acompañar a los elencos. Lo injusto, no voy a acompañar a ninguno porque voy a ver otra obra de unos amigos. Así que hoy voy a ser espectador. Bien, bien, me encanta eso. ¿Y qué se siente siendo, ser espectador cuando sabes, no, esto correte, no, no? Porque te debe salir el dirigir, ¿no? Cuando uno está en la butaca, ¿marcas, te pasa o no? No, yo siempre trato, digamos, de... Uno va al teatro a disfrutar, ¿no es cierto? O sea, yo quiero disfrutar, quiero que me... Nada, que me hagan pegar el viaje que toca y trato de dejarme llevar, ¿no? No me pongo en un lugar crítico. Podés separar, claro, podés separar tu profesión, digamos, del espectador y del disfrute. Y sí, sí, yo también. Por eso digo, hoy soy espectador y soy espectador y soy espectador. Y quiero eso, como uno busca, uno va al teatro a disfrutar, no va a ninguna otra cosa. A veces uno disfruta con algo divertido, a veces uno disfruta con un drama, a veces uno disfruta con distintas cosas. Disfrutar no es realmente reírse a carnajada, ¿no? Claro, ahí no te pones en director, ahí te relajás, vamos a disfrutar lo que hay, sea bueno o sea malo, ahí disfruto. Sí, además lo busco, justamente me interesa cuando veo cosas que yo no haría, entonces, porque si no es como que solo busco lo que haría yo, lo que me gustaría a mí o lo que me gusta. No, me gusta, me interesa mucho cuando digo, uy, esta nunca lo hubiera hecho, o sea, como que es tratar de recuperar cierta ingenuidad también. La verdad que te felicito, me parece una apuesta bastante jugada, me gusta lo que, el proyecto que armaste de tres obras al mismo tiempo, está bueno, yo creo que mucha gente no se juega tanto, pero bueno, nada, a disfrutar y a toda la gente que se quedó acá en Buenos Aires, pasen por las obras. Me gusta, me gusta. Desearte mucho, Mer, para que continúes haciendo obras y continúes con esta Buenos Aires, trayéndole distintos espectáculos que tanta falta nos hacen. Así es, sí, por suerte estamos en la ciudad con tanta oferta. Es maravilloso, es maravilloso porque, bueno, lo hemos padecido en la pandemia y poder ver la calle Corrientes como está, la verdad que, nada, es lo mejor que nos puede pasar. Te despedimos, así podés disfrutar del próximo espectáculo que estás por entrar a ver y por ingresar, y no que te queremos detener más, pero te decimos que cuando quieras darte una vueltita acá en la Valle 900, te esperamos. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la charla. Un abrazo. Un abrazo por ti. Así pasaba Javier Lauté por Ecomedios.